¡Gracias! 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 So, first game, second set. ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Sigue! ¡In round! ¡Gracias! 30-0 ¡Gracias! ¡Dos arriba! ¡Me acercien! ¡Alto! ¡Dos arriba! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Dime! ¡Dime! ¡Voy! ¡Abajo derecha! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Agajo! ¡Dos! ¡Abajo las dos! ¡Dos! 40-15 40-15 40-15 Gioco Triay Fernández 40-15 40-15 30 pari 40-15 41-16 41-16 ¡Abajo derecha, abajo las dos! ¡Sube, dos, dos! ¡Abajo! Dos, tres, mira, dos. ¡Abajo derecha, abajo las dos! ¡Sube! ¡Dos! ¡Sube, salve atrás! ¡Viste, si estás! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Gracias! 30, 40. ¡Abajo, revés! ¡Dos arriba! ¡Dos arriba! Parita. 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 3 Nada, nada, todo el tiempo Menos derecha, abajo derecha, abajo derecha 2 Abajo derecha, 2 ha perdido mucho Ahora 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 12 Para abajo derecha, 2 abajo derecha Sí, sí, sí ¡Bien! 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 Para abajo derecha, abajo derecha 2 arriba ahora 2 La partida contra Triay Fernández, 2-0, 6-1, 6-2, 2-6, 2-0, 6-1, 6-2. La partida contra Triay Fernández, 2-0, 6-2, 2-0, 6-2, 2-0, 6-2, 3-0. 0-15 0-15 0-15 30-0. Tash, Choco, Caldera-Russo. Vamos dentro. Tash, Choco, Caldera. Tash, Choco, Caldera-Russo. 15-30. Un gioco a Sanchez-Sosemaria. Sanchez-Sosemaria conducono quattro giochi a due, four games to two. Un gioco a Sanchez-Sosemaria. Sanchez-Sosemaria conducono cinque giochi a due. 40-0. Un gioco a Sanchez-Sosemaria. Un gioco a due, six games to two. Un gioco a Sanchez-Sosemaria. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!